Estamos llegando a la parte más profunda. Especies como iguanas y otras especies que anidan, que duermen en estos lugares. Este lugar está compuesto por cientos y miles de canales que te llevan a diferentes lugares. Tales son estas especies que se encuentran como de caballeros. Este es el nombre con el que se conoce a este animal, caballeros. Y bueno, vea usted, qué bonito el ecosistema que vamos a mostrar, que vamos a encontrar acá. Un ecosistema viviente, un ecosistema de árboles muy, muy importante para nosotros. La envergadura, la cantidad de raíces que tienen estos árboles es muy importante. ¿Qué pasó? Está más hondo. Pero no es en todo. Solo es en parte, ¿verdad? Los caballeros. Esta es una especie que habita aquí en esta zona. Muy interesante. Las profundidades en las que puede sobrevivir. Y aquí está la muestra de supervivencia, de adaptación. ¡Huela! Hoy sí nos hundimos. Vamos a ver si podemos avanzar. A ver hasta dónde llegamos. Esta es otra especie. Muy importante. Vea usted. Esos sensores que tiene ahí. La vida que alberga este lugar. Es muy, pero muy, pero muy importante. Que ustedes conozcan de lo que nosotros estamos hablando. Esta especie no se come. Esta especie es única del lugar. Nosotros andamos en busca de otra especie que sí es comestible. Y que para esta temporada, pues, son miles y miles los que se pueden ver en este pedazo de tierra. Algo que no debe de permitirse es esto. La basura es la que daña nuestro ecosistema. Y eso, pues, nos afecta realmente a todos. A todos porque tenemos que estar conscientes del impacto que genera la basura en los océanos, en los manglares. Y en toda esta vida que hoy podemos ver acá. ¡Hoy! Yo no he hallado. Es que la luz que ando es muy expansiva. Y la de mano que ando no me va a resultar. No ando de depósito aquí. Pero el primero que encuentre. Ese. Amilla. Allá hay más de calor. La temperatura del agua es cálida. Estos son los que andamos buscando, pero en versión más grande, ¿verdad? ¡Seguro! ¿Estos son azules o cangrejos normales? ¡Punches! ¡Punches! ¡Seguro! Estos son los punches. No sé cómo los conocen. Ahí déjenme en los comentarios cómo los conocen. Pero vea usted las cantidades que hay. Son enormes las cantidades de punches que puede albergar este lugar. Es por el agua la que los hace salir. Se encuentran de todos tamaños. Este ya está bastante grande. Y está este. Comúnmente nosotros lo conocemos por caballero. Pero no sé exactamente cómo es su función. ¿Cuál es la función que desempeña? Vea usted la cantidad de agua. Es la que hace que este tipo de especie salga a flote y no se ahogue. Ahí vemos en lo profundo. Bueno, creo que tienen la capacidad de aguantar un poco el agua. Pero no todo. No todo. Realmente no es que aguante todo el tiempo bajo el agua. Sino por ciertas cantidades. Así que. Wow. No pensé que podíamos mostrar esta belleza de especies que habitan en esta zona. Mire usted. La forma de supervivencia. Otra especie que es bien importante son los caracoles. Mire. Que pues pueden habitar en muchos de estos lugares. Entre más profunda esté el agua. Pues ahí es donde ellos se protegen. Y tratan la manera de buscar a la parte donde no los afecte la profundidad. Y puedan ellos sobrevivir. Pero. Qué importante. Es que conozcamos este tipo de especies. Vea usted qué importante. Hay bastantes pequeños. Son cantidades. Mire usted. Son especies muy bonitas. Deliciosas. Un plato gourmet. De los cuales se puede comer. Se puede cazar en cantidades considerables. Porque también son protegidas. Son especies que hay momentos que creo. Bueno. No he escuchado si de esta especie hay vedas. Pero sí. Sé que hay unas especies. Como por ejemplo. Hay especies. Bueno. No sé si alguno me va a morder. Porque son. Un tipo de. Punches. Que muerden bastante. 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 Vea. Mire usted. Mire. Mire cómo se protegen. Y esto es. Por. Temporadas. Cuando. El agua ha subido. Pues ellos se protegen. Y es allí donde. Se puede. Cazar. Este tipo de especies. Bueno. Aquí tenemos un caballero un poco más grande. Que es como tal. Lo conocemos nosotros. Caballeros. Así que. Gracias a los amigos que nos están viendo. Y bueno. Quería mostrarles. No sé exactamente. Cómo cazarlo. Pero creo que sí. Vea usted. Tenemos uno. Este está. Bastante. Bastante grande. La especie. Pues ustedes ya lo ven. Las uñas. Los tentáculos. Que tienen. Algo bien peculiar. De esta especie. Que. Creo que sería su sabor. Hay muchas personas. Que les gusta el sabor. De esta especie. Pero. En sí. Ellos. No tienen. No tienen sangre. Eso es lo más peculiar. De esta especie. Que no tiene sangre. Se alimenta. De las hojas. De estos árboles. Y bueno. Acá. En este espacio. Que ustedes ven. En esta cavidad. Es donde. Ellos. Pues ya. En su momento. De aparcamiento. Ahí es donde. Albergan los huevos. Y. Qué importante. Es que. Podamos mostrarles a ustedes. Así es que. En la medida de lo posible. Vamos a seguir mostrándoles. Estos videos. Muchas gracias. A los que. Están suscritos. Muchas gracias. A todas esas personas. Que siempre. Comparten nuestros videos. Un saludo. Un fuerte abrazo. Y bueno. Vamos a ir mostrándoles. Poco a poco. Estas escenas. Maravillosas. De cangrejos. De punches. O azules. Caracoles. Caballeros. Y muchas especies más. Que se encuentran en esta área. Y.